Con la venia de la presidencia. En el Partido Verde Ecologista de México, creemos en el valor de las instituciones nacionales e internacionales protectoras de los derechos humanos. Hoy estamos por votar la emisión de la Ley General para prevenir, atender y reparar integralmente el desplazamiento forzado interno, norma novedosa en el ordenamiento jurídico mexicano y con cuya publicación nos acercaremos a proteger y garantizar por primera vez de manera coordinada y organizada los derechos humanos de las víctimas de desplazamiento forzado interno. Esta ley es definida como, este desplazamiento, perdón, es definido como la situación en la que las personas o grupos de personas se han visto forzadas u obligadas de manera expresa o tácita a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia, de violaciones de derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida. Al no haberse cruzado estatal internacionalmente reconocida esa frontera, podemos distinguirlos de las personas en tránsito extranjeras o migrantes. Sin embargo, ambos grupos vulnerables comparten la misma tragedia de perder propiedad privada, vivienda, domicilio, lugar de pertenencia, familia por factores fuera de su control y que obedecen más a fenómenos cuyo origen en ocasiones tiene que ver no con la autoridad que afronta o deja de afrontar, sino con eventos que provocan este fenómeno. Las víctimas de desplazamiento forzado interno se han visto obligados a dejar posesiones, origen, con tal de salvar su vida, su libertad y escapar de factores que apuntan a consecuencias comunes, el riesgo de perder la libertad y la vida, la falta de visibilidad y de identificación social como víctimas y hasta antes de la aprobación de esta norma de vivir el desplazamiento sin una política pública sólida y con la estructura suficiente para atender un fenómeno con consecuencias devastadoras. La importancia de las leyes generales radica en la capacidad de coordinación, el respeto a las competencias y la integración de fuerzas para trabajar de manera armónica en pos de un objetivo común por los tres órdenes de gobierno, lo que refleja claramente en el nombre de la ley y de sus tres mandatos, prevenir, atender y reparar integralmente el desplazamiento forzado interno. Organismos especializados, nacionales e internacionales, desde hace décadas han urgido al Estado mexicano a crear una ley sobre desplazamiento interno que incorpore los principios rectores del desplazamiento interno emitidos en el 54º periodo de sesiones del Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas el 11 de febrero de 1998. Tales recomendaciones y principios rectores son atendidos en esta nueva ley al vincular tanto a la federación como a las entidades federativas en el ejercicio de sus atribuciones y facultades en el ámbito de su competencia, reconociendo y visibilizando a la población en situación de desplazamiento forzado interno, buscando concretar una política de solución y atención al desplazamiento forzado interno, atendiendo a la realidad de un problema complejo, poco visto y muchas veces mal entendido. El desplazamiento forzado interno y su atención prevención ya ha sido regulado parcialmente en normas estatales e incluso el gobierno federal cuenta con algunas atribuciones otorgadas a órganos pertenecientes a la Secretaría de Gobernación como el Consejo Nacional de Población o la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Sin embargo, es evidente que no se han rebustecido lo suficiente para implementar una política de atención primaria e inmediata, como son medidas de atención urgente a las víctimas de este fenómeno. En un país en el que sufrimos y vivimos conflictos agrarios, armados, comunales y de propiedad, en el que estamos expuestos continuamente a desastres asociados a fenómenos naturales o en casos muy específicos en ciertas entidades federativas en el cual continúan prácticas de segregación motivadas por razones culturales, sociales o de otra índole, las víctimas del desplazamiento forzado requieren de este tipo de normativas. Por ello, es menester atender a este fenómeno que hemos dejado con muchas décadas ante la falta de una norma clara que distribuyera facultades, competencias y las bases de coordinación para apoyar a las víctimas. Finalmente, buscamos un país en el que las autoridades tomen en serio el rol de atención, prevención y reparación de esta ley de orden público y aspiren a garantizar la generación e implementación de soluciones. Se ha acabado su tiempo, compañera diputada. Termino, que de ser posible permitan el regreso al reasentamiento y la reintegración a sus lugares de los que fueron desplazados a su origen, a su historia. Por lo anterior, votaremos a favor de este dictamen. Es cuanto, Presidenta. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Cámara de Diputados Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.